¿Quién es que le digan? Aunque nosotros no lo vemos a él en este día en este lugar Porque no lo vemos, ¿verdad? ¿Usted no puede ver? ¿Usted no vea que soy en este lugar? Dicen, no, no lo veo, pero usted no lo vea que no está aquí en este lugar He prometido que yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin de los idios Y donde están dos hombres congregados en mi nombre Yo estoy allí en medio Así que si usted quiere ver a Jesús en este día Tiene que mirar en el medio, él está allí en el medio A ver, él no dijo así que sabía Así que si está en el medio, también está en el medio de nuestro corazón Vamos a cantar este coro que dice así bien Lo voy a hacer de más simple y he cantado con más En nombre de Galilea va pasando paz 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 Deja lo que te toque Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe su bendición Deja lo que te toque Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe su bendición Y en nombre de Galilea va pasando paz 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 Deja lo que te toque Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe su bendición Deja lo que te toque Y en nombre de Galilea va pasando paz Y en nombre de Galilea va pasando paz Zízeld alle En nombre de Galilea Amén. 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 Te haré, te haré, te haré Te haré, te haré 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 Yo, yo, yo Dice para él que El ser feliz es una decisión Díame conmigo Ser feliz es una decisión Así que Usted no se debe manipular Su felicidad por nadie Aleluya El ser feliz en el estado de felicidad Es una decisión